Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HRCreative. Hoy vamos a tener una primera clase introductoria a la página de Fusion. Esta poderosa página de DaVinci Resolve que nos permite hacer diferentes composiciones 3D, animar elementos, animar texto, crear partículas y hacer un sinnúmero de posibilidades creativas o efectos audiovisuales en nuestras producciones. Sin más preámbulos, vamos a DaVinci Resolve y comencemos con nuestra clase. Una vez estamos en DaVinci Resolve, lo primero que quiero que vean es que estoy en un proyecto completamente nuevo y en este caso vamos a importar un videoclip. Vamos a utilizar este. Ahora, hay tres maneras generales de acceder a la página de Fusion. La primera que vamos a utilizar es la de tener un clip en una nueva línea de tiempo. Fíjense, tenemos un clip y directamente si estamos sobre él con el posicionador o el playhead, pasamos a la página de Fusion, acá en la parte inferior, y ya hemos ingresado ese clip, ¿de acuerdo? Ahora, si tuviéramos un elemento encima de este clip, vamos a traer rápidamente un elemento acá, cualquiera. Fíjense que si en este caso yo tengo un elemento encima de este clip y quiero utilizar la opción que les acabo de mostrar, en este caso, aunque estoy en el playhead acá, él va a tener en cuenta el clip superior. Entonces, en este caso, cuando paso a la página de Fusion, ya tengo el elemento que está en la parte superior, ¿sí? Entonces, en este caso, la siguiente opción es mucho más efectiva para entrar directamente al clip con el cual quiero trabajar. Podemos darle clic derecho y utilizar la opción abrir en la página de Fusion. Directamente hemos abierto este clip y podemos empezar a trabajar con él. La tercera opción es la de crear una nueva composición de Fusion completamente vacía o nueva. Para esto podemos ir en el panel de efectos. Fíjense, panel de efectos. La primera opción efectos y la segunda opción composición de Fusion. Cuando arrastramos esta a nuestra línea de tiempo, tenemos una nueva composición que únicamente contiene, vamos a verlo, un nodo de Media Out. Este nodo de Media Out es muy importante y en todas las composiciones que hagamos en Fusion lo necesitamos, ya que es el que nos permite regresar lo que hayamos realizado a nuestra página de edición o llevarlo a la página de color para hacer otros ajustes. En este caso voy a trabajar directamente con el clip que hemos incorporado inicialmente, este de acá. Que lo quiero hacer más corto. Voy a llevarlo únicamente a 5 segundos, así, de esta manera. Y voy a trabajar con este. Voy a colocar este por acá. Y vamos a iniciar, ahora sí, nuestro ejercicio en la página de Fusion. Una vez estamos en Fusion, fíjense que en este caso tengo un Media In que identifica como tal el video, la media que estamos teniendo como nuestra primera fuente y una conexión que lleva al Media Out. Fíjense el nodo que les mencioné hace un momento. Si por alguna razón yo desconecto esto, fíjense que cuando vuelvo a la página de edición ya no veo nada. No estoy viendo el video porque está desconectado. Entonces nuevamente regresamos a nuestra página de Fusion y lo podemos conectar. En este caso ya es visible nuevamente el video. ¿De acuerdo? Ahora, en la página de Fusion tenemos múltiples herramientas y paneles. Vamos a conocer rápidamente la interfaz. Entonces por defecto, en este caso, tenemos dos visualizadores. Fíjense, tengo el visualizador 1 y el visualizador 2. Ellos son personalizables. Puedo colocar en cada uno de ellos lo que yo desee. ¿De acuerdo? En este caso he duplicado la media 1 para que lo vean en los dos visualizadores. Ahora, en la parte superior tengo diferentes opciones. Puedo desplegar un Media Pool para traer nuevo material, por ejemplo, si necesito utilizarlo en esta composición. Adicionalmente tengo un panel de efectos en el cual tenemos listados todos y cada uno de los efectos o nodos que podemos utilizar en la página de Fusion. Ahí solamente tenemos una opción denominada Clips en la cual podemos ver los diferentes clips que ya tenemos en nuestra línea de tiempo y pasar de uno en uno para modificarlos en la página de Fusion. Por último tenemos este denominado nodos con el cual podemos ocultar o mostrar el editor de nodos que es todo este cuadro que vemos en la parte inferior. Este es el denominado editor de nodos. Ahora, en la parte superior, pero ahora a la derecha tenemos el menú de Spline. Este menú de Spline nos va a servir para ajustar la curva paramétrica de las animaciones que realizamos en Fusion. El menú de Keyframes también nos permite ajustar en dónde inicia, en dónde finaliza una animación o revisar si de pronto hay un clip incompleto o un clip que no cumple con los requisitos. El menú de Metadata nos permite ver la información incrustada o insertada en los clips, algo muy general. Y el menú Inspector, que es un menú que vamos a utilizar prácticamente todo el tiempo, en el cual podemos ajustar los diferentes parámetros y características de los nodos. ¿De acuerdo? En este caso voy a apagar acá el menú de efectos. No lo necesito por ahora. Y mencionarles también tenemos acá esta como regla, como tal, que nos muestra o se ajusta directamente a la cantidad de frames que tenemos en nuestra composición actual. Fíjense que en este caso esta va de 0 a 124 frames, fíjense. Y acá cuando llega a 124, todo este trozo del clip que puedo visualizar acá, no está siendo utilizado porque recuerden que recorté el clip al comienzo de nuestro ejercicio. Luego tenemos acá los controles clásicos de reproducción, pausa, ¿cierto? Esta opción para hacer un loop o también podemos hacer una opción de ping pong para que cuando llegue al final regrese la reproducción. Ahora, esta barra que tenemos acá, este Toolbar, es un menú de opción rápida, ¿sí? Menú sencillo, digámoslo así, donde están depositados algunos de los efectos o nodos, ¿sí? Los que vimos acá en este panel, los más utilizados quizá, o los más comunes. Esta puede ser personalizable, podemos quitar elementos, colocar nuevos elementos, pero incluso, aunque es una barra de acceso rápido, hay una manera más ágil y rápida de llamar los nodos. Y esta es a través de un atajo de teclado con Shift y la tecla Espacio. En este caso, tenemos esta herramienta o este menú denominado Select Tools, en el cual tenemos listados todos y cada uno de los nodos que tenemos y podemos llamarlos rápidamente a través de un cuadro de búsqueda, ¿de acuerdo? Y antes de continuar, no olvides que en la parte inferior de este video y de cada uno de los videos, encontrarás un botón denominado Unirse. En este botón podrás volverte un socio del canal HR Creativos, obtener unos beneficios exclusivos. Te recomiendo revisar sobre todo los niveles 2 y 3 y con ello, me ayudas para seguir creando contenido de calidad de manera gratuita para todos. ¿Vale? Continuemos. Entonces, en este punto, justamente en este punto, vamos a iniciar nuestro trabajo. Y una vez que hemos revisado cómo conectamos y desconectamos nodos y cómo el Media Out no debería estar desconectado, por lo menos al final de nuestra composición. En este caso, podría tenerlo desconectado y vamos a dejarlo desconectado por un tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a hacer a un lado un momento el Media In y en este caso, vamos a utilizar el primer nodo que tenemos en la barra de acceso rápido en este toolbar, el denominado Background. Cuando le doy clic, fíjense que directamente se ha agregado un nuevo nodo a nuestro editor de nodos, denominado Background. En este caso, este Background lo voy a colocar en el primer visualizador para colocar elementos en los visualizadores. Una vez seleccionado el elemento, podemos ver acá dos puntos en la parte inferior donde podemos apagar y prender esa visualización de ese nodo en los visualizadores. En este caso, es de color negro. Voy a cambiarlo. Voy a colocarle un color verde para que sea más claro para ustedes. También podemos hacerlo rápidamente con el botón 1 y 2 del teclado. 1, fíjense, y 2. Perfecto. Entonces, en este caso, este Background 1 que hemos creado y lo he colocado de color verde, voy a renombrarlo. Lo podemos hacer rápidamente con la tecla F2. Tenemos esta Rename Tool y lo voy a colocar acá. Fíjense que en este caso ya lo he renombrado. Ahora voy a llamar un nuevo Background y este lo voy a renombrar y le voy a colocar magenta. Una vez lo he renombrado de color magenta, lo voy a colocar en el visualizador 2 y voy a cambiar su color a un color más magenta, un color de este estilo. Perfecto. En este caso ya tenemos dos nodos de Background y vamos a empezar a conectarlos y a trabajar con ellos. Para conectarlos, el nodo universal que vamos a utilizar en la mayoría de nuestras composiciones es el denominado Merge. Entonces voy a llamar un nodo Merge este de acá y fíjense que él tiene tres diferentes entradas y una salida. La salida, todos los nodos la tienen. En este caso él tiene la entrada amarilla, que es la entrada del fondo o del Background. Una entrada de color verde, que es la entrada del Foreground o la parte frontal, la parte que tenemos al frente. Y una entrada azul, que es la entrada de Efectos de Máscara. Esta entrada azul, fíjense que también la tienen los demás elementos que tenemos actualmente. Ahora, en este caso voy a conectar sencillamente el color verde que hemos creado a el nodo amarillo. Y vamos a visualizar lo que pasa en el Merge actualmente en el visualizador 2. Fíjense que en este caso el Merge, que es este de acá, es de color verde. Pero cuando yo conecto en este caso ahora el color magenta directamente en este nodo verde, fíjense que ahora se ha vuelto morado. Y esto sucede porque el color morado que hemos insertado ahora está al frente del verde. Y lo van a entender mejor en un momento. Ahora, en este caso, voy a seleccionar este Merge que tenemos acá. Y acá tengo las propiedades de tamaño. Esta propiedad de tamaño, cuando yo la modifico, fíjense lo que estoy haciendo acá, estoy modificando el tamaño de la parte frontal. Solo afecta la parte frontal. Y en este caso, fíjense que tenemos el morado al frente. Pero si yo quisiera intercambiar estos, podría darle clic derecho al Merge y utilizar la opción Swap Inbox o el atajo de teclado Control T. Voy a utilizar el atajo de teclado Control T. Y fíjense que en este caso se han intercambiado. Ya tenemos el morado o el magenta al fondo y este verde al frente. Swipe otra vez y los hemos intercambiado. Fíjense que es muy fácil de entender. Y cuando cometan quizá un error en la conexión y tienen al frente lo que no querían al frente, pues pueden hacer este Swipe para cambiar su posición. De acuerdo, en este caso voy a retornar el tamaño del Merge a su tamaño por defecto. Y voy a cambiar este color magenta. Voy a utilizar un degradado. Entonces, en este caso, selecciono magenta, voy al Inspector y voy a colocar un gradiente o un degradado. Voy a utilizar un color, quizá un rojo en este extremo y al otro extremo un color amarillo, puede ser. Entonces, en este punto ahora tenemos un gradiente. Voy a renombrar el nodo acá y voy a colocar gradientes. De esta manera. Perfecto. Entonces, en este caso, una de las maneras de enmascarar ese gradiente puede ser a través de una forma. Y vamos a utilizar ahora esta opción o este de entrada azul para enmascarar. Sin seleccionar ningún nodo, voy a traer un polígono, por ejemplo, como este. Y con este puedo crear una forma personalizada, creando puntos en el visualizador. Fíjense que en este caso ya he creado una forma. Y cuando yo conecte este polígono a la entrada azul, fíjense que inmediatamente ha enmascarado esa forma. Y si yo quisiera, por ejemplo, acá mover esta forma, fíjense lo que está pasando. La máscara se mueve y podemos ver, por ejemplo, acá a la derecha el color, pero no a la izquierda el color rojo y a la derecha ese color amarillo. Están mascarando ese gradiente que hicimos. Ahora voy a descartar esta máscara de acá y ahora voy a hacer una máscara a partir de un texto. También lo podemos hacer de ese modo. Entonces voy a traer un Text Plus, este de acá. Y en este nodo de texto voy a colocar el nombre del canal. HR Creatives. Voy a cambiar su fuente, pero para visualizar lo que estamos haciendo acá puedo colocarlo en un visualizador. Fíjense, con el número 1 lo coloqué acá. Voy a cambiar su fuente por Montserrat. A ver si la encuentro. Acá está. Extravolved. Y voy a hacer un poquito más grande. De este modo. Fíjense que ahora este texto, que es blanco y su fondo es transparente, podría usarlo como una máscara. Puedo seleccionar su salida y conectarla directamente a este gradiente. En la parte azul. Y fíjense que ahora estoy utilizando el texto como una máscara de ese gradiente y tenemos este primer efecto, por así decirlo. Entonces en este caso voy a reemplazar ahora ese fondo verde. No lo quiero. Entonces voy a desconectar este fondo verde. Lo quito de acá. Y voy a conectar nuestro video, el Media In 1. Y ahora tenemos de fondo el video. Y de frente nuestro texto, que está enmascarando el gradiente. ¿De acuerdo? También podemos cambiarle esto. Colocarle, por ejemplo, chica. Y este es el resultado hasta el momento que tenemos. Fíjense que este resultado, como les mencionaba, no lo tenemos conectado al Media Out. En este caso no lo podemos ver en nuestra página de edición ni en ninguna parte. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Si quiero visualizarlo, ya en la parte final lo conecto al Media Out acá. Y cuando regrese a la página de edición, ya lo tenemos acá aplicado. Regresamos a nuestra página de Fusion. Y en este caso vamos ahora a hacer una animación. Puede ser una animación de ese texto que debemos. En este caso quiero que ese texto comience pequeño en el centro y a medida que avanza se haga más grande. Y quiero que llegue a este tamaño exactamente en el frame 20. Fíjense, estoy ubicado directamente en el frame 20. Entonces, en este caso voy a seleccionar el texto. Simple y llanamente el texto. Y voy a la opción de tamaño, Size. Y al final encontramos unos pequeños rombos de color gris. Entonces, en este caso podemos usar estos para animar. Voy a seleccionar ese rombo de color gris en el frame 20. Y voy a regresarme al frame 0. En el frame 0 voy a quitarle el tamaño. Fíjense, eso va a ser muy pequeñito. Prácticamente que no se vea. Allá está pequeñito. Y en este caso ya he hecho de manera sencilla una primera animación con keyframes. Vamos a ver el resultado. Fíjense. Ahora, en este caso el visualizador 1 no lo estoy utilizando. En realidad no lo necesito. Voy a apagarlo. Y para tener este visualizador como visualizador principal puedo utilizar esta herramienta denominada Viewer. Aquí ya es activado el otro visualizador que no lo necesito en este momento. Entonces, fíjense. En este caso la animación básica que hemos creado. Sencilla. Pero resulta que quiero que aparezca más rápido. Entonces, en este caso voy a utilizar uno de los mismos que les mencioné en su momento. Nominado Keyframes. Y acá podemos ver los diferentes elementos que tenemos y las animaciones que hemos hecho. En este caso, en texto. Tenemos una animación en su propiedad de tamaño. Fíjense. Acá podemos acercarnos mucho más. Voy a acercarme en este caso acá. Y acá tenemos la animación desde el frame 1 hasta el frame 20. En este caso quiero que vaya al frame 10. Por ejemplo, acá. Entonces, en este punto cuando estoy en el frame 10 puedo seleccionar acá. Fíjense que cambia el icono y la línea se vuelve de color verde. Puedo seleccionar esa línea que es el keyframe y desplazarla. Fíjense. En este caso la estoy desplazando al frame 10. Y ahora podemos revisar el resultado. Fíjense que ahora es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Pero voy a buscar un punto intermedio. Me gusta quizá el frame 15. Entonces, en este caso voy a llevarlo al frame 15. Y he cambiado ahora la duración de esa animación. Perfecto. Entonces, vamos a desactivar el keyframe. Y fíjense que esa animación es lineal. ¿Sí? Esta interpolación de fotogramas es lineal. Como podemos ver, tengo una manera más clara que lineal con el menú Spline. Fíjense que en este caso cuando yo voy al texto tamaño y veo acá la animación, la voy a colocar acá. Fíjense que es una línea completamente recta. Pero quiero que esta animación sea un poco más suave, más fluida. Que comience más lento. En el centro se acelere y al final vaya lento. Entonces, en este caso podría seleccionar los dos puntos. Fíjense. Acá, seleccionarlos. Y utilizar esta primera opción denominada Smooth. Para suavizar esa curva de cómo se comporta esa animación. Entonces, veamos la diferencia. Fíjense cómo ahora se ve mucho más suave. ¿Sí? En el centro, fíjense que acá inicia más suave. Se acelera en el centro y al final termina suave. No termina de golpe. Entonces, de esta manera hemos utilizado ya también nuestro menú de Spline. Y hemos creado una animación simple y sencilla de un texto. Fíjense. Ahora me gustaría, antes de que acabe el clip, hacer una salida del texto. Vamos ahora a hacer una animación invertida. Podría ser. Entonces, en este caso vuelvo y selecciono el texto. Busco acá la parte final. Quizá acá en el frame 100. Coloco un nuevo keyframe acá. Voy ahora al frame 115, por ejemplo. Y aquí vuelvo y lo hago pequeña. Perfecto. Voy al Spline. Busco mi nueva animación, que es esta de acá. Fíjense. Esta de acá. Selecciono estos puntos. Y en este caso, simplemente con la tecla S, puedo crear el efecto del Smooth. Entonces, en este caso ya he suavizado la entrada y la salida. Y veamos el resultado en la página de edición. Entra. Pasa el video. Y se va. Y de este modo, muchachos, hemos revisado de una manera sencilla la página de Fusion. Esta es una pequeña introducción a la página de Fusion. Y les recomiendo empezar a hacer estos ejercicios de manera sencilla, básicos, para que empiecen a perderle el miedo a esta página. Y puedan empezar a desarrollar ejercicios más complejos a medida que avanzan en esta importante página. Si quieres seguir aprendiendo más sobre DaVinci Resolve, en este caso de la página de Fusion. Mira uno de los videos sugeridos. Y no olvides suscribirte al canal. Chao. Chao.